Anoche, noche de revuelta en el penal de Villurquiza, versiones cruzadas entre la palabra oficial y los familiares de los presos, pero también heridos. Eduardo Paul, decías que esta mañana estaba más tranquila, pero que todavía se respiraba tensión en el ambiente. Así es Carolina, el ambiente está de alguna manera lleno de tensiones y diríamos que en general hay tensiones todos los días de visita, que son los días miércoles y los días domingo. Hay malestar entre las familias y las mujeres particularmente que vienen a visitar a sus maridos, a sus hermanos, a sus hombres, como ellos le dicen, por lo que es la tarea de requisa, la tarea de revisación, la demora que tienen, la falta de personal que habría. Según las denuncias obviamente que se escuchan acá y que podríamos en algún momento también replicarla si es que no vamos a tener tiempo. Pero de esto no necesariamente es lo que ocurrió anoche. Anoche la revuelta, como bien lo decías, el levantamiento se produjo dentro del penal. Las causas y los motivos son los que están en discusión, no así que haya habido este levantamiento y por supuesto la sofocación por parte del personal guardia cárcel. Para las autoridades de dirección de institutos penales se trató de levantamientos que tienen que ver con la época del año, con las tensiones, con el reclamo de la agilización de las causas de los permisos. Del otro lado, los familiares anoche en uno de los hospitales donde se habrían llevado las personas heridas, decían que esto tuvo que ver porque en un pabellón, particularmente el número uno, se llevó gente condenada por violación y para ello los presos comunes, un violador, de alguna manera reviste un preso de otra categoría y ahí empezó el problema. Y después, según los que dijeron ellos, la policía carcelaria por supuesto los reprimió por ese ataque. ¿Lo escuchamos? Pusieron un violador cerca de ellos, el que violó la criaturita. Y ellos no quisieron que esté ahí porque es violador. No pueden meter con los choros violadores. Lo defienden más los violadores que a la gente que está de año. Mi hijo ya está con la libertad. Y ¿sabe quién mete las patas? Porque mi hijo ya está con la libertad la Mari Chayla. Y siempre mete cosas, mete cosas, mete cosas que uno le quiere pegar, que le quiere hacer... ¿Qué hijo es Lucas? Lucas González. Él y mi hijo. ¿Y sabe qué? Ya está para salir y ella mete goma, mete plata por todos lados para que no salga mi hijo. ¿Y ahora por qué está usted acá en el hospital? Por mi hijo, porque lo trajeron que le han pegado a Manzal, al marido de ella. Me han pegado. Ellos estaban enojados porque lo han metido a un violador ahí. Porque ellos tienen su código. Y ahí se han agarrado a los milicos a pegarle a él. Hay un montón de heridos. ¿En qué penalti que entra ustedes? Tienen que entrar al penal y ver todo lo que pasa ahí adentro. Y por eso el problema ha sido todo por un violador. Le han pegado a Lucas González, a la policía, le han pegado a Chino Huánuco, le han pegado a mi marido. Son 10 chicos que están heridos. Todo ha sido por la policía. No es que han peleado presos con presos. Han peleado. Los guardacartes son los que le han pegado a los presos. Y nada con bala y goma, no es. Hay un chico que tiene la pierna destrozada. A tiro. A tiro. Entonces le han pegado a todos. Han ido a matar a ellos adentro. ¿Qué papi están fuertes? En la unidad uno, abajo. Mi marido tiene buena conducta, ejemplar, y está por salir el 26 de noviembre en libertad. O sea que la policía sabe que está por salir y los guardacartes buscan la reacción. Oye, un violador. La semana pasada está un violador. Lo han hecho salir porque mi marido me ha pedido con el violador. Entonces ya están buscando. Si Ternas busca la reacción del preso. Han metido un violador que conviva con el preso. Mi marido está haciendo esa película que hacen de Bazán Fría. Tiene conducta. Entonces, ¿qué es lo que buscan? ¿Que mi marido mate un violador para que no pueda salir? Habrá de los familiares anoche, en este caso en el Hospital Padilla, después de los incidentes y los saldos que, en alguna manera, fueron reconocidos por las autoridades de la dirección de institutos penales de los incidentes. Por supuesto, decíamos, las motivaciones, las explicaciones, las causas, serían otras, según expresó en un diálogo que mantuvo con colegas de Radio Continental, el director Guisermo Snyder. ¿Lo escuchamos? Nosotros intentaron quemar colchones en el acceso de las rejas como para que no ingrese el personal penitenciario. Nosotros tenemos un protocolo de seguridad, que es un procedimiento de rutina que se sigue en estos casos. ¿Qué fue lo que se hizo? Se aisló al resto de la población carcelaria y se focalizó, digamos, el conflicto. Y a partir de ahí, bueno, tuvo que entrar el grupo de operaciones especiales nuestro con personal de guardia para restituir el orden. Apagaron las llamas y hubo, sí, un pequeño enfrentamiento entre el personal y los internos que atacaron a la gente de guardia. Pero el resultado, esto comenzó aproximadamente en 18.30 y habrá durado no más de 15 minutos. El resultado es algunos internos contusos, ninguno de ellos con revista de gravedad. ¿Ninguno ha internado? No, 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 ninguno ha internado. ¿Cuántos internos participaron de la revuelta esta? Aproximadamente 20 internos, 20 o 22 internos, sí, de un total de 50 que forman parte del sector de ese propiamente dicho. El resto se llamó a silencio, no tuvo participación activada. Los que participaron, sí, en una manifiesta resistencia a obedecer las órdenes que se les impartían, bueno, enfrentaron directamente al personal penitenciario y se tuvo que ingresar para restituir el orden. ¿Se toman medidas disciplinarias contra estas personas? Por supuesto que sí, nosotros hacemos una investigación, una investigación administrativa que está previsto dentro de las leyes y reglamentos penitenciarios y se trata de determinar responsabilidades administrativas o penales que puedan llegar a tener estas personas porque, bueno, cuando se trata de desmane, ustedes se olviden que es un daño, también constituye delito o lesión contra otros internos personales penitenciarios, también es un delito. Entonces, bueno, después de la conclusión, eso es alguna responsabilidad administrativa, se lo sanciono. Pero también se pone... Ah, sí, disculpen. También se pone en conocimiento de la justicia, la oficialía en turno, la sala de las cuales dependen los internos. Y bueno... ¿Y los familiares en la puerta ahora, los van a poder ver los familiares o...? Sí, sí, una vez, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Tienen por costumbre, ¿no es cierto?, de prender fuego, prender gomas ahí frente al penal, agredir al edificio, entonces salió el director de la unidad para tratar de explicarle qué fue lo que pasó, no entraron de razones y bueno, están produciendo desmanes con los vehículos que están estacionados, están aparentemente sustrayendo motos del personal que estaban enfrente, entonces, bueno, se pidió colaboración a la policía porque la jurisdicción nuestra comienza y termina las murallas. Ah, están atacando a autos, vehículos que están ahí afuera, ¿qué les hace? ¿Los dos rompen, les prenden fuego? Rompen los vidrios, se rayan, se llevaron un par de motos del personal ahí, así que, bueno, pedimos la colaboración de la policía y están ellos en el momento, en estos momentos, ahí en el frente. Pero la tranquilidad que les quiero llevar a la población en general es que el personal está absolutamente bajo control, no hubo heridos de gravedad, solamente contuso, está siendo revisado por los médicos, ¿no es cierto?, hasta acá no pasó a mayores, digamos, por la rápida y profesional intervención del personal penitenciario. Bueno, la palabra de Guillermo Snyder, el director de Institutos Penales, que Eduardo de alguna manera confirmaba que se va a realizar una investigación interna con posibles sanciones. Efectivamente, una investigación interna por una parte, una investigación sobre los hechos ocurridos en las puertas de penal con los familiares, con parte, obviamente, también de lo que los familiares denunciaron, como para determinar claramente qué es lo que habría ocurrido, pero es la palabra oficial. Palabra oficial que también fue reforzada ya en la jornada de hoy, hace no más de una hora, por el secretario de Seguridad, Paul Hoffer, que confirmó parte de todos los dichos por el director. Lo escuchamos. Mire, había dos heridos que en un principio, conforme al informe que dieron ayer de la guardia del hospital Padilla, ya habrían sido dados de altas. ¿Una es Lucas Hernández? Uno es Lucas González. ¿Las causas que interpretan de eso? Mire, esas son cuestiones que seguramente van a salir con la investigación. Siempre, muchas veces, llegada esta época es normal que algunos presos pretendan tener salidas llegando fin de año y esto altera un poco los ánimos, pero vamos a esperar. La investigación, todo está documentado, inclusive está documentado lo que ha sucedido afuera, en donde había familiares que estaban protestando y destruyeron vehículos del personal penitenciario, robaron motos. Está todo eso documentado y va a ser investigado. Y, por supuesto, se van a requerir las medidas pertinentes para hablar con los responsables. ¿Familiares han dicho que se trataba de un violador que fue colocado en la misma unidad penal número uno y que esto molestó, generó una refriega y que fue a su vez reprimida esa refriega? No, no, no. Eso no es una causal para este tipo de situaciones. Se habló en su momento también de una pelea de bandas. Tampoco. No es la información que tenemos. Insisto, vamos a esperar. Esto está abocado a la investigación que lleva la doctora Reynoso Cuello delante. Y, bueno, seguramente en las próximas horas la doctora va a poder tener mayores elementos para ver cuál ha sido el motivo de este principio de motín y cuáles serían los responsables. El secretario de Seguridad, Paul Hoffer, hablando obviamente de los incidentes ocurridos y las motivaciones que habrían tenido. Motivaciones que, cabe acotar, entre ayer y hoy pudimos cotejar, chequear, hablando con los distintos familiares acerca de situaciones que tienen que ver con moras y lentitud en la tramitación de algunos pasos judiciales, situaciones que tienen que ver con lo que ellos entienden que hay un hacinamiento, falta de condiciones, malos tratos, el tipo de revisaciones, los días de visita, particularmente con las mujeres, lo que no deja de lado también la posibilidad que siguen existiendo problemas dentro del penal y que, por supuesto, no estaría cumpliendo quizás el rol que constitucionalmente tienen los centros de detención, que es el de rehabilitación. Bueno, esto queda abierto para que, obviamente, autoridades y, por supuesto, sociedad en general lo debata, lo discuta, porque si no cumple esa función, en algo seguramente algo estará funcionando mal. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que ha ocurrido. Lamentablemente, desde la jornada de ayer y que ha dejado varios heridos y un gran tema para debatir sobre el sistema penitenciario tucumano. Es así, Eduardo, y vos lo decías también y lo podemos ver a tus espaldas que todavía se vive la tensión quizás propia del día miércoles que tiene que ver con el día de visitas, con la cantidad de gente que está haciendo cola ahí en la puerta del penal para ingresar y ver a sus familiares detenidos. Exactamente, es lo que se puede apreciar, que esto es el que conoce la zona todos los miércoles, todos los domingos y todo el proceso. Y cada familiar que, por alguna razón, tiene que visitar a alguien atraviesa todo este proceso, según dicen, largo y engorroso proceso, que, bueno, forma parte de la seguridad seguramente, pero generará algunas molestias por situaciones que han saltado y que se han evidenciado, lamentablemente, con este incidente, con esta revuelta, con este levantamiento, y que, bueno, será la justicia y será la política que deban atender y resolver si es que es así. Lo que queda claro, Eduardo, es que son versiones totalmente contrapuestas. Absolutamente. Muchísimas gracias por este contacto, Eduardo Paul, desde el penal de Villa Urquiza.